¡Muy buenos días! Este es el Evangelio del día de hoy, lunes 31 de enero. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Geraseros. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él abrábala en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dado alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús le había dicho, sal de ese hombre espíritu impuro. Después le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Él respondió, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaban paseando por la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, envíanos a los cerdos para que entremos en él. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entrando en los cerdos y desde lo alto del acantilado, toda la piedra. Unos dos mil animales. Se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron donde estaba Jesús, vieron sentado y vestido y en su sano juicio al que había estado poseído por aquel elegido. Y se llenaron de temor. Los testigos del hecho le contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de Capolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaron alneados. Amigas y amigos, este ha sido el Evangelio del día de hoy.